Hola, mi nombre es Thalías Karate, soy conductora de TV, comentarista y el periodismo deportivo es mi pasión. Desde muy pequeña he sentido un gran amor por el deporte. Llegué a formar parte de la selección peruana femenina de fútbol. Y aprendí que dando el mayor esfuerzo y creyendo en una misma podemos lograrlo todo. Saludo a las lideresas, emprendedoras y dueñas de su propio camino, que hoy en día siguen construyendo un futuro prometedor. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. ¡Suscríbete al canal!